Sí, primeramente le doy gracias a Dios por el triunfo, eso es lo que venimos a buscar porque estamos peleando a la parte de arriba, queremos clasificar al play-off. Y nada, lo importante es que el club gane, no importa los minutos o segundos que tú entres, con tal de aportar granito de arena con el club, eso es lo mejor. Y muchas gracias también a Dios, le doy muchas gracias porque Dios me ayudó a recuperarme de mi lesión, decían que era operación, no fue así. Sí, tuve un golpe en la cabeza pero gracias a Dios me pude recuperar y ahora el profe me está dando la confianza para jugar unos minutos. Y ahora sí, a pelearla futbolísticamente porque tienes muchos amigos, jugadores que están en tu puesto como el mismo Eber Caicedo, como Espínola, ahora hasta Alman, en fin. A pelearlo esto porque la lucha es diaria en los entrenamientos, Fabri, ¿no? Sí, somos profesionales y la lucha tiene que ser leal, a veces le ha tocado jugar a Justin, a veces a Eber, Luis Carlos anda en un buen momento, la anda metiendo. Y eso nos hace muy bien a nosotros, hay que apoyarnos desde afuera, de la mejor manera, como le digo, no importa quién juegue, sino que el club gane, sacar los tres puntos en cada partido y nosotros eso estamos haciendo. Como le digo, el profe sabe el plantel que tiene y que está muy competitivo, ahora se han sumado nuevos refuerzos que vienen a dar granito de arena para esos objetivos que tenemos a fin de año. Se viene Copa de Ecuador el martes, ¿no? Sí, Nacional, un equipo grande del país, un equipo grande, iremos a trabajar la semana, estos días, para enfrentarnos en la Copa de Ecuador y sacar un resultado positivo para la alegría de nosotros y ir con tranquilidad a Quito. Sí, a mi familia, gracias, agradecerle a ustedes por la oportunidad, a mi familia y a Anchone, a mi hermana que está en Quevedo, un abrazo de gol, déjame mandarle un saludo a mi hijo que está en Pelileo. Agradecerle porque siempre están pendientes de mí, siempre están preocupados de mí, a mi amistad, familia, todo Anchone, mandarle un fuerte abrazo y gracias a ustedes.